Música Muy buenas tardes y lindas señoritas, soy Alvengai, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo el segundo tutorial sobre las mejores armas para principiantes. Enlace de los demás vídeos os lo pondré en la descripción del vídeo a medida que estén subidos. Bien, hoy me centraré en la clase de Ingeniero. Para esta clase el arma que os recomiendo es la R4 CQB. Es un arma con poco daño pero muy buena precisión y bajo recoil o retroceso, por lo que es una muy buena opción para coger práctica sobre todo en disparar a la cabeza y a un coste muy bueno ya que es el arma más barata disponible en tienda permitiendo ahorrar para otras clases o para la armadura de Ingeniero. A mi mismo me vistéis con ella en varios directos de servidor americano hasta que pude desbloquear la Vector 5 o comprarme otra más potente como la Sarosk. Los accesorios que os recomiendo para ella son el Supresor para no perder daño y porque no necesita una mejora de precisión sobre todo por la distancia de disparo a la que está destinada su uso. En cuanto a empuñadura la de subfusil y sobre la mirilla ya es un poco a gusto la de punto verde, punto rojo o la mira avanzada. Luego, delmotivo la de壓 de preguntas para el estudio americano. Can make me move 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 ¡Suscríbete al canal!